¿Qué pasa? ¡Amor! ¡Ladro! 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 ¡Mi amor, no hay ladro! ¿Qué? ¡No hay ladro! ¡Ladro! 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 ¡Se me escapó! ¿Pudiste escapar? Sí, pero no te imaginas lo que he tenido que hacer Casi haces que me atrape el cornudo de tu marido Ay, por favor, me encanta sentir esa adrenalina Más bien dime, ¿cuándo lo repetimos? Definitivamente tú estás loca Pero eso me fascina de ti No, creo que tenemos que tener más cuidado Yo no puedo pasar por esta situación Ay, por favor, mi marido ni siquiera sabe lo que tú y yo hacemos Pero sí, es verdad Siempre me deja un mensajito antes de llegar Pero ahorita no sé qué pasa Y yo también, ¿qué ibas a ver? Hablando del cachudo, ahí viene, así que te marco más tarde, ¿sí? Mi amor, ¿estás bien? ¿Estás en contra del ladrón? Por cierto, mi amor, qué lindas rosas eran para mí Obviamente eran para ti Y no, no lo pude atrapar, se me escapó ¿Me puedes explicar qué significa esto? ¿Qué es todo este desastre? Ay, mi amor, es que yo te tenía preparado una sorpresa Sí, pero en eso llegó el ladrón y dañó todo el momento Llegó el ladrón No entiendo cómo entró el ladrón Sí, la cerradura está bien No hay nada dañado Las ventanas están cerradas Explícame Amor, ¿y yo qué sé? ¿O acaso tú qué? ¿Estás insinuando que yo soy una ladrona? Ay, por favor Además, nada de esto hubiera pasado si tu mamá estuviera aquí ¿Mi mamá? ¿Y dónde está mi mamá? Como siempre, gastándose tu dinero Dijo que se iba a hacer las uñas, el cabello Y me dijo que no la molestaron Bueno, disculpa, mi amor, sí Y mira, más bien, yo arreglo todo este desastre Yo recojo todo y tú andate a descansar, sí Ya mismo que venga mi mamá, yo hablo con ella Está bien, mi amorcito Ya, mi amor, gracias Bye Mijito, llegaste temprano Mijito, llegaste temprano ¿Te puedes explicar dónde estabas? Fui al mercado Dime la verdad ¿Dónde estabas? Fui al mercado ¿Pasa algo? No, no pasa nada Solamente que un ladrón se metió a la casa Mientras mi esposa estaba aquí Corriendo peligro Solo porque la señorita Se le ocurrió ir a comprar sus compritas A ver, solamente fui 10 minutos al mercado A comprar las cosas que hacían falta Para la limpieza Aparte de mentirosa, cínica Mija, ya me contó Sofía Que tú pasas echada en ese mueble Mientras ella pasa limpiando la casa A ver, mijito Abra los ojos Dese cuenta con qué clase de mujer Se ha metido usted Esa mujer Yo creo que hasta lo está engañando Lo que faltaba, suagrita Que usted en mi casa Venga a hablar mal de mí Mire Con todo el respeto que usted se merece Déjeme en paz ¡Viva su vida! Tras eso, inventando ¿O acaso no sé qué clase de gentuza Que eres tú? Igual que tu madre Porque de tal palo salen las astillas Mire, señora Sáquese el nombre de mi bendita madre de su boca ¡Grosera! ¡Mira! ¡Ya basta, mamá! ¡Ya fue suficiente! ¡Ya deja de tratar así a Sofía! Ay, mijito Abra los ojos Y espero que algún día No sea demasiado tarde Mi amor Tranquila, mi amor Ella no quiere que seamos felices, mi amor Yo sé, mi amor Pero yo creo en ti, ¿sí? Gracias ¡Sorpresa! Mi amor, es que Lo que pasa es que mi mamá llegó de vacaciones Y yo le dije Si se podía quedar unos días aquí Por supuesto que sí Señora Muchísimo gusto Esta es su casa, señora Pase ¡Pase, pase! ¡Vamos! A ver, mi Sofía Usted no me terminó de contar ¿Qué pasó? ¿Lo hicieron o no? ¡Ay, mamá! ¿Cómo que si no me conocías? ¡Obviamente no me podía desaprovechar esa oportunidad de comerme ese bombón! ¡Esa es mi hija! ¡Siempre aprende rápido! ¡Ay, mamá! Pero me tienes que ayudar a poder entretener a Raúl Mientras yo salgo con el otro ¿Y tú qué haces aquí? Lo mismo te pregunto yo a ti ¿Qué haces tú aquí en mi casa? Pues yo vine a visitar a mi hija Que tu familia no se cansa de hacer sufrir a los demás Mira, te voy a advertir algo Tú, mantén esa boquita cerrada Porque si no, te la vas a ver conmigo Pues no me voy a quedar callada Porque yo no voy a permitir que tu hija haga sufrir a mí ¿Por qué? ¿A ver si no te acuerdas cuando te metiste con mi marido Y me hiciste la vida imposible? ¡Calladita! ¡Te ves más bonita! ¡Uy! Siempre estás bien, no sé Hola mamá ¿Qué? Te presento, él es Kevin Hola señora Mucho gusto El gusto es mío Mi hija me ha hablado muy bien de ti Ay, no me imaginé que iba a ser tan guapo Muchas gracias Hija, tienes que ponerte la espilota Porque yo sí que no puedo bajar Ay mamá, ¿qué cosas dices? Ya, ya, pasen rápido Porque tengo que cuidar que nadie moleste ¡Yerno! ¡Yerno! ¡Llegaste, yernito! ¡Llegaste! ¡Ay! ¿Cómo si está temprano? Qué gusto que me va a ver la señorita Permiso Espera, espera Es que le quiero pedir un favor ¿Qué? ¿Otra vez? ¿No se supone que te tenía que mandar un mensaje? Pues sí, se supone que eso me dijo Pero no sé ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No se va a creer lo del ladrón otra vez? No sé, no sé Ya, ya sé Acompañame Ven, ven, ven Lo que pasa es que quiero que me lleves al banco Ay señorita, ahorita no puedo Mire, le enseño Le traje un detalle a Sofía Qué hermoso Qué bonito Con permiso, ¿sí? No, espérate, espérate No abre ¿Cómo que no abre? Déjame meter a mí No abre Le atrancaron de afuera Así lo quería agarrar Ahora sí van a recibir lo que se merecen Suegrita, por favor Ahora mí Déjeme explicarle todas las cosas Le juro que las cosas no son así Déjeme explicarle ¿Qué me quieres explicar? Si ya todo lo sé Si escuché a ti y a la víbora de tu madre Cómo planeaban lastimar a mi hijo No suegrita Lo que pasa es que Que yo le oculto Las infidelidades a su hijo Porque yo no lo quiero lastimar Pero se nota Que usted exige ¿Verdad? Yo lo único que quiero es que mi hijo sepa la verdad Y que sepa con qué clase de mujer se ha casado ¿A usted le hubiera gustado que le dijeran todo eso? ¿Verdad que no? Mire Tiene una oportunidad para evitarle Todo el sufrimiento a su hijo ¿Qué piensa hacer? Es que necesito ir al banco Y de ahí es que me lleves a la farmacia Lo que necesitas es dinero Sí, pero es que también tengo que ir a la farmacia a comprar unas cosas Mire, si lo que usted necesita es dinero No hay problema, suegrita Yo aquí cargo efectivo Ocúpelo Que después nos arreglamos No, pero espérate Lo que pasa es que Necesito sacar más dinero y Suegrita, si es por más dinero Vea No se preocupe Permiso Amor, ya llegué Hola, mi amor Qué gusto me da ver a las dos mujeres más importantes en mi vida juntas Mi amor Mira lo que te traje Mi amor, tan lindo Bueno, y no solo eso Tú te mereces el mundo entero, mi vida Créeme que esto no es suficiente para demostrarte todo el amor que siento por ti Mi amor, para mí Qué lindo Sí, mi reina Bueno, mi amor Guárdala Y yo las dejo Sí, estoy de apuro Tengo que ir a cambiarme Te amo mucho, mamita Te amo Bueno, ahora sí Yo ya cumplí con mi parte del plan Quiero que se larguen de mi casa Cojan sus maletas y se vayan Vivo las gatas Tú a mi hija no me le hablas así Jamás lo hagas en mi presencia Y otra cosa Para tu información Nosotras nunca nos vamos a ir a esta casa Porque mi hija es dueña igual que tu hijo Y tú eres una arrimada en esta casa Así que tú nunca nos vas a poder votar Ah, en serio Más arrimada serás tú Porque yo soy la mamá del dueño también Ah, entonces Quiero que te quede claro algo ¿Quieres que le diga a tu hijo Que tú también eres una alcabueta de la infidelidad que mi hija le ha provocado? Porque tú no has de querer que tu hijo se entere Que tú sabías las mañas que tiene mi hija dentro de la casa Ay, suegrita, por favor ¿En serio creyó que yo me iba a ir de esta casa? Tengo a su hijo comiendo en la palma de mi mano Uy, sabío que no debía de confiar en ustedes dos Par de gatas, víboras Atendidas Pero hay gente como la madre Hoy me dio ganas de ir al baño Familia, ya llegué Mi amor Estoy súper triste No encuentro mi cadenita en la que tú me regalaste ¿Qué pasó, mi amor? ¿Y quién entró al cuarto? Mi amor Yo la última persona que vi que entró al cuarto fue tu mamá O sea que estás tratando de decir que mi madre es una ladrón No, mi amor Yo jamás diría eso Pero es lo que pasó Mi amor, me encantaba esa cadenita Tranquila, mi amor Sí En cuanto venga mi mamá Porque me imagino que salió Le vamos a preguntar qué pasó con eso Sí Tranquila Hola, mamá Hola, hijito ¿Cómo estás? Bien, bien Mamá, te quería hacer una pregunta Dime, hijo Por si acaso tú no has visto la cadena que le regaló a Lucía Si tú se la diste a ella A mí no me has dado nada Le... Este... Oye Tú no seas ingenua Te haces la que no sabes nada Y yo vi cuando tú metiste el collar de mi hija en tu cartera Que eres loca Yo no tengo nada ni he cogido nada ¿O acaso soy como tú? A ver, a ver, a ver Ya basta Ya fue suficiente Ya basta de peleas Está bien, no vamos a pelear Solamente quiero que ella se retrate Porque me dijo que estoy loca Y yo sé que ahí adentro tiene la... La cadena de mi hija Así que muéstranos a todos que no la tienes ahí Y punto Bien, le voy a demostrar que no tengo nada ¿Y esto? Mamá ¿Me puedes explicar? Hijo, yo no sé qué hace esto en mi cartera Toma mi amor Esto es tú Te perteneces Tú sabes todo lo que yo te he defendido Tú sabes todo lo que yo me he enfrentado con estas mujeres Para que todo esté bien Y tú así me pagas Hijo Así me pagas a tu hijo Hijo Pero contigo no se puede Me decepcionaste Decepcionaste a tu hijo Quiero que te vayas Hijo, no Ándate Quiero que abras Ándate Ya fue suficiente Ándate, por favor Muñequita ¿Cómo te lo dije? Me voy a sentar unos días Bueno, espero que esté todo bien, sí Bueno, mi amor Tranquilo Yo no te estaré esperando Pero no te voy a extrañar No te duro, eres tú Y yo no te voy a tragar Amor Mi amor Mi amor, déjame explicarte, por favor Déjame explicarte Las cosas no son como tú crees Safía No son como tú crees Tantos años tirado a la basura Te puse por encima de mi madre Y así es como me pagas ¿Tú crees que yo me merezco esto? ¿Qué hice para merecerme esto? ¿Tú crees? Yo no soy lo suficiente La verdad lo que decía mi madre Y te preferí a ti Te preferí a ti por encima de... Mi amor Quiero que en este momento se larguen Quiero que te largues de mi casa ¡Ándate de mi casa! No te quiero ver más ¡Se largan de mi casa! Hijo, ¿qué pasó? Hijo, con razón me llamaron del trabajo Me llamaron que habías faltado, hijo ¿Qué estás haciendo, hijo? Deja Dame, dame acá No, hijo, no tienes por qué seguir tomando Tú no te mereces esa clase de mujer Tú te mereces algo bueno Te mereces una mujer que te respete Te quiere y te valore Al final esa mujer resultó como la miserable de su madre No, hijo, no No llores, hijo Que siempre vas a contar conmigo Siempre voy a estar a tu lado Te voy a perdonar muchas cosas, hijo No, hijo mío Yo le di todo Sí, hijo Pero de ella no se merecía nada Esa mujer era... Es más miserable Igual que su madre Yo le di todo lo que me pedí No, hijo Te traté mal, ma No, sí, hijo Yo te voy a perdonar, papito No Te voy a perdonar, hijo mío No te preocupes, hijo mío No te preocupes Perdóname Perdóname Tú no te mereces un hijo como yo No, hijo No Yo te amo, mamá Perdóname No te preocupes, hijo mío Perdóname Tú no te mereces un hijo como yo No, hijo Yo te perdono todo Al final vamos a estar los dos juntos Yo la amaba, mamá Yo sé, hijo mío Yo sé que tú la amabas Pero no te merecía Como mujer no te merecía No te valoraba Tú te mereces algo mejor, una mujer buena Yo la amo Yo sé, hijo mío Samuela Lo vas a tener que curar todo El dolor pasa, hijo Ayúdame, papá Ayúdame Te voy a ayudar, papito Te voy a ayudar, hijo mío